¡Hey hola chiquis! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ama para aquellos que no me conocen y el día de hoy chicos, he descubierto sin querer queriendo porque estaba viendo de qué otro color podría realizar en un próximo videito chicos y sin querer queriendo descubrí, digamos, no sé si otra habitación, pero sí otras cositas que se pueden llegar a colocar en la casa chicos, aquí en la Housemaker. Y quiero decirte que si no sabías este secretito, que me dejes ya mismo tu like. Quiero ganarme tu like ya mismo. Así que vamos a comenzar. Anteriormente yo he hecho en Avatar World este reto de cambiar los colores y hacer un mundo por 24 horas de color nada más y nada menos que morado o violeta o lila, que son colores muy parecidos. Y se me hizo muy difícil porque hay veces que, por ejemplo, en los objetos no solemos encontrar los colores que queramos, por ejemplo, un verde, un rojo, un marrón, por ejemplo. Bueno, y en este caso el violeta chicos, que tampoco está. Faltan muchos colores colocar. No sé por qué Avatar World no colocó todos los colores, pero bueno, no importa. Lo que sí se me ha hecho muy difícil el reto anterior y he descubierto chicos que hay otros muebles por ahí. ¿Qué? Esto fue de locos chicos, lo descubrí sin querer queriendo. Aquí, en donde está la parte de la editación, si tocamos, aparece al lado este ícono que yo en el primer día así que hice el video mostrando así la Housemaker, que había salido la actualización y que estábamos todos súper contentos y felices porque ya había llegado la actualización en Avatar World chicos. Yo toqué este ícono, pero ¿qué pasó? No me salió nada. Y resulta que ahora parece que lo han arreglado. Entonces, ahora volví a tocar este ícono sin querer queriendo y miren. Chicos, aparece otra cosa increíble. Recuerdo que cuando hice este reto, yo quise sacar este mueble que lo dejé tirado como por aquí. Esperen, lo dejé tirado como por aquí. Y yo dije, bueno, lo dejo por acá, total no se ve, qué sé yo, bla, bla, bla. Lo dije en chiste, por supuesto. Y para que dé risa. Pero chicos, ahora descubrí que sí podemos llegar a guardar los muebles que no deseemos que estén aquí, por ejemplo. Este mueble que trajo la Housemaker por primera vez, que yo le digo que aquí en Argentina esto se llama barra o mesada. Y ahora lo podemos guardar, chicos, tipo como en una despensa o almacén, como le quieran decir. Y además de eso, chicos, podemos también entrar, chicos. Esto es algo totalmente mágico, miren. Chicos, esto es una locura. Esto es otra casa. Y miren, hay una censura acá. ¿Qué onda con esto? A ver, esto sí que no lo probé. Ah, pero no puedo ir, chicos, no sé qué onda, pero no me deja ir. Pero es como que podemos llegar a cambiar los muebles, chicos. O sea, podemos intercambiar muebles. Por ejemplo, a ver, yo quiero cambiar, a ver, a ver, a ver. Ah, esto sería lo mismo. ¿Esto sería lo mismo que está aquí? No, no, es un diseño totalmente diferente al que nos da la casa, ¿ven? Es totalmente distinto. Ahora lo que yo quiero ver, si ahora sí podemos cambiar el color que yo quiero. No, no, bueno, también seguimos sin poder cambiar el color que yo quiero. Así que, bueno, Avatar World, por favor, lo pido. Por favor, coloquen más colores que a los que creamos contenido de Avatar World nos hace falta. Por favor, te lo pido. Ojalá les llegue este mensaje. Así que, bueno, chicos, hay otros muebles aquí que casualmente, sin querer queriéndolos, he encontrado de casualidad porque toqué. Pero ya le digo, yo anteriormente había tocado acá. O sea, en el primer día que salió la Housemaker, yo toqué aquí y no me salió nada. Que yo, no sé si lo dije en el video, quizás lo edité. Dije, entonces, ¿para qué está esto? Si no, no hace nada. Pero creo que quizás lo edité, no lo dije. Pero sí lo digo ahora. Porque me pasó eso, que yo toqué esto el primer día que llegó la actualización. Y no, no me salió nada, ¿sí? Entonces, ahora quizás lo han arreglado porque ahora sí sale. Sale como la otra habitación, chicos. ¿Ven? Entonces, esto que sería, esto iría como por acá arriba, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que no tiene las puertitas, ¿sí? No tiene las puertas. Y a mí me gusta más el de las puertas. Chicos, esto sería una habitación secreta, mueble secreto. No sé cómo llamarlo, chicos, pero esto está extraordinario. Y me súper encantó descubrirlo. Y yo lo quiero compartir con ustedes porque quizás no saben y no están enterados de este nuevo lugar secreto, de estos muebles secretos, chicos. Que, bueno, para mí son súper secretos porque, ya le digo, los acabo de descubrir. Y es como que me quedé, wow, chicos, muy asombrada y muy anonadada, ¿sí? Así que, bueno, chicos, miren, hay muchos muebles más para poner. Bueno, en este caso sería nuestra cocina, ¿sí? Lo bueno que nuestro avatar puede llegar a venir, chicos, que esto está realmente buenísimo. ¿Esto se puede cambiar de color? No, no se puede cambiar de color. Ah, ¿puedo cambiarla? O sea, como que sería otra parte de la casa, chicos. Ay, no estoy entendiendo que... No estoy entendiendo que sería bien esta parte, pero, bueno, no sé si es otra parte de la casa. Es un almacén donde se guardan otros muebles, chicos, no sé. Pero se puede llegar a hacer otra habitación aquí, chicos, secretamente. Así que, bueno, nada, vamos al piso 2. Al piso 2, no. Bueno, sí, sería como un piso 2. Y aquí... Ay, mi avatar se quedó en el piso 1. Esperen, vamos a sacarla. Vamos a pasar al piso 2. Y ahora vamos a volver a traer a nuestro avatar. Y aquí, chicos, miren, hay más muebles. Otro espejo. ¿Esto? Esto no sé para qué. Eso no tengo ni la más pálida idea. Y miren, un inodoro para el... Ah, esperen, que tendría que como subir la habitación. Uy, ay, no, no, estoy haciendo lío. No, estoy haciendo lío. Esperen, esperen. Ah, estoy haciendo un lío punto com terrible, chicos. Vamos a la parte de arriba porque esta parte sería de la parte del segundo piso. O del primer piso, mejor dicho. Hay un inodoro. ¿Y este inodoro? ¿Saben qué? No se puede cambiar mucho de color. A ver. No, no se puede cambiar. Ay, miren, el color marrón, chicos. Ah, o sea, algunas cosas sí se pueden poner color marrón o verde. Miren, chicos, aquí está el verde. Bueno, pero igual, no me gusta. Igual, quiero que todos los colores estén en todos los muebles. Igual, estoy... F. No sabía qué decir. Chicos, a ver, había otro inodoro. Ay, 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 ya. Había otro inodoro y se me perdió el inodoro. Chicos, no sé qué es esto, por Dios. Todavía no sé para qué sirve eso. Miren, grinda mesita. Esto no sé qué es, pero no se mueve. Esto me llama la atención, ¿eh? Debe ser como para colocar las cajas, quizás. Que yo la tengo en el desván provisorio que me inventé. Eh, ¿dónde está el baño? Ah, no, no, esperen. Tengo que pasar al segundo piso. Ahí está. Ahora sí. Miren, chicos. Miren esta maravilla, chicos. A ver qué color se le puede poner. Miren, a este sí se le podía poner el color morado. No, chicos, no. No lo puedo creer. A esta sí. A este inodoro sí se le podía poner el color morado. Ahora, guárdate, porque ahora ya no te necesito. Se había re enojado. ¿Y esto qué es? Qué bonito. ¿Qué sería esto? A ver. Guau, qué lindo. Me gusta. ¿Va colgado? A ver. Sí, va colgado. Ah, ya entiendo cómo saco los accesorios, chicos. Claro, cuando voy moviendo los muebles se me salen los accesorios. Ven, miren. Ah, bueno, ahora no se sale. Ah, ¿esto es vacío sin el suelo? Ah, no, 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 no. Puede ir en el suelo, puede ir arriba. ¿Saben qué? ¿Para qué me gustó? Para ponerlo como aquí. A ver. Ah, no se puede. Acá enfrente de la cama. Bueno, pues ahora va a ir guardado, chicos. Porque yo quería mostrarles que habían otros muebles secretos y, al parecer, otra habitación secreta, chicos. No sé qué onda pasa acá. Así que, bueno, si te ha gustado este videíto y si no sabías acerca de todos estos secretitos de la nueva Housemaker de Avatar World, quiero que me dejes ya mismo tu like como pollo. Recuerda suscribirte para no perderte ninguna novedad ni ningún videíto sobre Avatar World. Y, chicos, ha llegado el momento de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!